Hola que tal mis queridos amigos, espero que se encuentren muy bien yo soy el profesor Lunar y les doy la bienvenida a un video más del curso de polinomios el día de hoy seguimos con división de polinomios acá en pizarra tenemos nuestro ejemplo del video de hoy dice 2x a la 3 menos 2 menos 4x entre 2 más 2x les recuerdo, este es nuestro tercer video sobre división de polinomios si ustedes quieren comenzar a ver estos videos desde cero, desde el principio pues les voy a dejar acá la lista donde está la división de polinomios desde el primer video vamos a comenzar acá, aquí lo primero que tenemos que hacer es como ya lo he dicho anteriormente, ordenar los polinomios ordenar el dividendo y el divisor debo ordenar en este caso de mayor a menor entonces voy a comenzar por el término en este caso que es el que tiene mayor grado que es 3, el término que tiene grado 3 luego el término que tiene grado 2, el que tiene menos que tiene grado 1 y el término que no tiene variable ok, vamos a comenzar por el término que tiene grado 3 que es 2x a la 3 luego seguiría el término que tiene grado 2 pero en este polinomio no hay términos que tengan grado 2 entonces que hacemos lo que debemos hacer es, cuando nos falta un término debemos completarlo con un término que tiene coeficiente cero entonces lo que voy a hacer es que voy a colocar más 0x al cuadrado ok, esto es un término de relleno para que el polinomio quede bien ordenado luego me va a seguir el término que tiene grado 1 que es menos 4x ok, y finalmente el término que no tiene variable que es menos 2 del otro lado voy a colocar mi caja de división y voy a colocar el divisor también ordenado de mayor a menor ok, muy importante en este caso fíjense que el polinomio está 2 más 2x pero si lo ordenamos de mayor a menor el término que tiene la x debe ir primero ok, porque es el término que tiene grado 1 luego el término que tiene grado 0 o como ustedes pueden ver allí que no tiene variable ok, listo tengo ordenado mi polinomio el dividendo y el divisor ahora voy a comenzar a dividir y para ello divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor ok, vamos a dividir primero los signos más, entre más me da más como es el primer término y es positivo, no es necesario que lo coloque 2 entre 2 me da 1 ok, cuando es coeficiente 1 tampoco es necesario que lo coloque y de x a la 3 dividido entre x copio la misma base x como es división, reto lo exponente 3 menos 1 me da 2 entonces, el primer término que me queda aquí es x al cuadrado ok, ahora que hago voy a multiplicar este término por cada uno de los términos del divisor ok, y los resultados los voy a ir colocando de este lado pero con el signo contrario con el signo contrario que me dé aquí vamos a comenzar por multiplicar este primer término por acá y tengo que más por más me da más o sea, me da positivo entonces debo colocar de este lado signo negativo porque siempre lo voy a colocar de este lado con el signo contrario ok, y tengo que x al cuadrado por 2x me da como resultado 2x a la 3 ok ya que 1 por 2 perdón ya que 1 por 2 me da 2 y x al cuadrado por x me da x a la 3 porque la multiplicación coloco la misma base sumo la exponente ok si hemos estado haciendo las cosas bien en este momento vamos a tener acá el primer este término acá debe ser el mismo que está aquí arriba pero con el signo contrario ok ahora sigo multiplico este término por el segundo término acá más por más me da más pero acá debo colocar el signo contrario que es menos bien y x al cuadrado por 2 me da 2x al cuadrado muy bien ok una vez que termino de hacer esta multiplicación me vengo para acá y debo reducir estos términos ok ¿qué significa reducirlo? bueno si tienen el mismo signo se suman si tienen diferentes signos se restan y se coloca el signo de mayores en este caso ellos tienen diferentes signos y como son iguales 2x a la 3 menos 2x a la 3 esto me da 0 ok entonces lo que hago es que los anulo ¿si? siempre me va a pasar esto en la división si estoy haciendo las cosas bien ok siempre el primer término lo vamos a anular ok siempre que estemos haciendo las cosas bien ok y en el segundo término entonces me queda aquí 0x al cuadrado menos 2x al cuadrado me da menos 2x al cuadrado ok ya que tienen diferentes signos el resto coloco el signo del mayor el mayor es 2 entonces el signo es negativo 2 menos 0 me da 2 y coloco la misma parte literal que es este al cuadrado ok ¿qué hago ahora? luego que me queda esto aquí debo bajar el siguiente término como ya trabajé con estos dos bajo el que me queda que en este caso es menos 4x ok bien ahora lo que tengo ahora que hacer es dividir este polinomio que tengo acá entre el divisor ok voy a repetir el mismo proceso para ello divido el primer término de acá entre el primer término de acá y primero los signos menos entre más me da menos ok y 2x al cuadrado entre 2x me da x ok ya que 2 entre 2 me da 1 y x al cuadrado entre x me da x porque copio la misma base y recto lo exponente 2 menos 1 me da 1 ok y multiplico entonces este término por cada uno de los términos del divisor y los resultados los voy a ir colocando de este lado con el signo contrario noten que lo que estoy haciendo es repetir el mismo proceso que hice aquí arriba entonces voy menos por más me da menos entonces debo colocar a este lado signo positivo porque coloco el signo contrario y x por 2x me da 2x al cuadrado ya que 1 por 2 me da 2 x por x me da x al cuadrado ok ahora vejo el segundo término menos por más me da menos entonces debo colocar acá signo más y acá tengo que x por 2 me da 2x ok bien fíjense lo que tengo acá ahora que hacer es reducir voy a reducir acá tengo el mismo término que acá arriba pero con signo contrario y los anulo siempre me va a suceder eso si estoy haciendo las cosas bien voy a anular el primer término ok tienen que ser iguales pero de signo contrario ok y acá hago la reducción acá como son diferentes signos resto y coloco el signo del mayor el mayor es 4 tiene signo negativo por lo tanto el signo que va a predominar es negativo y 4 menos 2 me da 2 ok me queda acá 2x ahora bajo el término que me queda que es menos 2 y veo que tengo menos 2x menos 2 lo voy a dividir entre 2x más 2 ok como hago igual dividido primero el primer término de acá entre el primer término de acá ok repito el proceso entonces voy con los signos menos entre más me da menos ok y 2x entre 2x me da 1 2x entre 2x me da 1 porque estoy dividiendo el mismo número entre el mismo ok ahora multiplico este por cada uno de los términos del divisor y los resultados los voy a colocar de este lado pero con el signo contrario en este caso tengo menos por más me da menos entonces acá debo colocar más porque es el signo contrario 1 por 2x me da 2x ok y menos por más me da menos entonces debo colocar el signo contrario que es más y 1 por 2 me da 2 ok finalmente acá hago la reducción veo que son iguales acá pero de signo contrario los cancelo aquí también son igual pero de signo contrario los cancelo finalmente tengo el resto 0 no tengo más ningún otro término que bajar por lo tanto he terminado entonces mi división y el resultado de esta división es x al cuadrado menos x menos 1 bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado espero que hayan aprendido pues si fue así pueden recompensarnos dando like en el video dejando un comentario lo que ustedes quieran si tienen alguna duda pueden dejarla allí en los comentarios que yo voy a estar pendiente de revisarlos para aclarar cualquier duda que puedan tener compartan con sus compañeros de clase que seguramente también están necesitando este video pues ayúdenle compartiéndole esa información les recuerdo pueden suscribirse a nuestro canal para que seas uno de los primeros en recibir las notificaciones cuando subamos un nuevo video te voy a dejar por acá un video que seguramente también va a ser de mucha utilidad para ti quiero darte las gracias por haber llegado al final de nuestro video del día de hoy y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!